El bus de Metrolínea se movilizaba por la autopista que de Florida Blanca conduce a Bucaramanga, pero cuando pasaba por el sector, donde funcionaba antiguamente la empresa Lechesan, comenzó a ser envuelto por las llamas. El bus padrón de la empresa Metro 5 se incineró, estaba en operación, el vehículo venía con usuarios, hizo la parada en la estación Hormigueros, arrancó normalmente y de un momento a otro el conductor reaccionó, paró el vehículo. El conductor como pudo ayudó a bajar a los pasajeros quienes se conmocionaron al ver que el bus era consumido por las llamas. No, el conductor empezó a ayudar a bajar la gente rápido y ya, el bus empezó a prender solo. Según reporte del conductor venían entre cerca de 60 o 70 personas, a las cuales afortunadamente no le pasó nada, las personas bajaron por sus propios medios del vehículo y afortunadamente no se presentó nada. Los bomberos de Florida Blanca llegaron al lugar y apagaron la conflagración. Un vehículo totalmente envuelto de llamas, gracias a Dios por fortuna pues los ocupantes ya habían sido bajados, no hubo personas lesionadas y pudimos controlar el incendio. Las causas de este incendio se conocerán después de que un grupo de antiexplosivos que se hizo presente en el lugar entregue el informe correspondiente. Eso ya es materia de investigación, eso lo realizará la fiscalía quien determinará cuáles fueron las causas del incendio. Oro Noticias pudo establecer que un bus cero kilómetros como el afectado por el incendio tiene un costo de 500 millones de pesos.